de que él salió el 12 de enero en la madrugada ¿para dónde salió? y yo no me di cuenta porque yo estaba durmiendo cuando él salió ¿a qué hora más o menos salió él? como a las 2 de la madrugada ¿entonces? yo deseo que me ayuden, necesito que me ayuden porque estoy muy preocupada porque quiero encontrarlo ¿cuál es el nombre de la persona desaparecida y dónde vive? José Ramón García, se le llama Ariel, pero él vive en el Proyecto Aguayo ¿qué edad tiene Ariel? 33 años ¿a qué se dedica Ariel? él no hace nada porque tiene problemas mentales ah, ok, entonces en caso de que una persona lo haya visto, ¿a dónde puede, cómo puede comunicarse con usted? llamando a ese número que están ahí ¿cuál es el número? dígalo por favor 809-787-7413 el otro no me lo sé así porque hay más ¿y las autoridades, qué le dicen? yo no he ido a las autoridades ok, tal ahora voy a pasar por ahí, por el cuartel, para dejar un afiche por ahí para preguntarle a la policía y a ver si han sabido, si lo han visto